Realmente algo sensacional, la primera carrera de camiones en el continente sudamericano, hecho que se produjo en diciembre del año que terminó en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Los Tracker, carrera de camiones que tendrán 14 competencias en este 94 y que dará comienzo con su actividad el domingo 27 de febrero en la ciudad de Mar del Plata. Por ello, nosotros les vamos presentando para que usted se vaya familiarizando este musical de los Tracker, de las carreras de camiones. Y con ello nos vamos hasta dentro de muy pocas horas en que volveremos con todo nuestro automovilismo. Muchas gracias por permitirnos ingresar continuamente en vuestros hogares. Si Dios quiere, hasta dentro de muy pocas horas. Chau, campeones. ¡Gracias! 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 ¡Hey Macarena! Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. Ella juega la bandera del muchacho, se desenadeó con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama, que se desenadeó con dos amigos. Ella juega la bandera del muchacho, se desenadeó con dos amigos. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, ¡hey Macarena! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera. Macarena, Macarena, que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 dale a tu cuerpo alegría, Macarena, tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena, Macarena. Macarena, Macarena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Macarena, macarena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. En confort y calidad de vida, piense en Fernando. Después, solo disfrútelo. Compre en Fernando. ¿Quer? ¿Quer? ¿Tardó? Salta, sacaba diferencia de dos para el equipo que va a ser dirigido por Ángel Capa. Dos definiciones desde el punto del penal del goleador del campeonato, Roberto Nani, le dieron la igualdad al equipo de Esquia. Banfield le ganó a Talleres 1 a 0 con esa volea de Lorito Jiménez. En el clásico de la mañana del domingo, San Lorenzo aplastó a Huracán, fue 4 a 0. José Chatruc el primero, el segundo y el tercero, Madeín Beto Acosta, el cuarto, quedó para...